Uy, este fue mi cuento, me llamo Agüe bro Y ni siquiera me iba a dar tu Claymore Hola Dark, ya voy a dar He llegado, he llegado Literalmente te tengo adelante mío wey, te tengo adelante mío ¿Qué haces ahí? No, creo que hubo el cagado ¡Wuay wey a la chingada wey! ¿Por qué eres aquí bro? ¿Cómo le hace? Pega aquí rápido De los pajeadores, ya sabes Tu cuchivito le llamo más al cielo que al Dark Agüe bro, agua, agua Le quiero tomar clip